Bien, la simulación que les mandé, la simulación que les mandé es simplemente un relé que la bobina va a estar activado por alimentación, voy a hacer doble clic aquí en nuestra alimentación, por ejemplo este relé está de 24 voltios, entonces le he puesto 24, en este caso le vamos a poner 12, vamos a ver qué pasa, tengo un interruptor que va a la bobina y de la bobina va a la parte negativa que es masa, entonces lo voy a activar, ahí está, play, si ustedes se fijan acá en el relé ahorita este llegaría a ser el normalmente cerrado, entonces si ustedes se fijan a la pata común he alimentado directamente con carga positiva, voy a hacer doble clic y en este caso fíjense estoy alimentando 9 voltios y acá al que voy a alimentar la bobina son 12 voltios, qué quiere decir, que podemos tener dos fuentes de diferente tensión, entonces está bien la parte positiva, pasa por normalmente cerrado, obviamente la resistencia de protección para el LED y a la masa, o la parte negativa, qué quiere decir, que como va a estar acá en su posición inicial este LED tendría que estar encendido, pongo play, entonces fíjense está encendido directamente, entonces les dije no es un relé de 24 voltios, pero he alimentado 12, voy a cerrar el interruptor y fíjense, qué hace, no hace nada, por qué, lo que hablábamos en la parte teórica, en la parte teórica hemos indicado que si no alimentamos con la tensión necesaria la bobina, este no va a activar y el electroimán no va a hacer que este cambie de posición, es por eso que ahorita no está haciendo nada, qué es lo que vamos a hacer, vamos a colocar la tensión que corresponde a esa bobina, en este caso 24 voltios, pongo play y nuevamente automático sabemos que va a estar encendido el LED 2, por qué, porque normalmente cerrado está activado, cuando yo presione el interruptor la bobina va a hacer que cambie la armadura al normalmente abierto, entonces clic, entonces fíjense, automáticamente, bueno, acá la simulación no se ve, pero si ustedes notan acá el LED está encendido, qué quiere decir, que este se ha convertido en normalmente cerrado y este en normalmente abierto, porque deja de funcionar, abro el circuito y cambia la posición, este era el trabajo sencillísimo que tenían que hacer para el día de hoy, para esta práctica.